Hola, hola bonitas, bienvenidas a Carrie Bell, mi canal. Mi nombre es Sheila Caterine y el día de hoy estoy de vuelta con otra historia de la serie Libre y Feliz. Joana Rodríguez, una chica de Medellín, Colombia, nos compartirá su historia. Joana se comunicó conmigo por medio de Instagram y me mandaba fotos de cómo iba el proceso de su transición. Luego me manda esta foto y dice, hola, acá te mira, lo hice, me siento feliz, me quité un peso de encima y todavía me falta, pero poco a poco lo lograré. Había cortado todo este montón de cabello, pero todavía le faltaba. Aquí está otra foto de Joana con los rizos, pero tenía tinte y obviamente el tinte es un químico y va a cambiar tu textura natural. Los rizos van a estar resecos y con una profecidad alta, o sea que toda la hidratación de tu cabello se va a escapar. Luego me manda una foto y me dice que descansó, que fueron muchos meses, que aquí en la casa, en su casa le dijeron que estaba loca, pero que muchísimas gracias, que eso es su inspiración y que muchos saludos desde Medellín, Colombia. Y luego me manda esta foto compartiéndome todo el cabello que se cortó, se lo cortó todo, todo el cabello que tenía tinturado. Para mí yo quedé en shock, de verdad, empecé a saltar de la felicidad. Luego aquí me manda esta otra foto de ella mostrándome su cabello al natural, ella luciendo hermosa y con el cabello que había cortado. Aquí se ve súper linda, toda bella mostrando su nuevo look. Y me manda otra foto diciendo que había sembrado su cabello en esta matita. Hola lindas, les quería mostrar cómo me quedó mi corte. Miren, fueron siete meses cortándomelo desde junio del 2017. Hoy fue el día en que decidí quitarme todo lo que tenía, porque lo tenía color cobre. Decidí quitarlo hoy, estoy muy contenta. Me lo corté, me demoré casi 40 minutos cortándomelo por secciones para que igual no me fuera a quedar como muy... Como muy... Muy despelido, pues muy trasquilado. Me encantó, lo siento súper suave. Anterior lo tenía una textura súper áspera, era horrible. No se preocupen por el que dirán. Es más, a mí ya me dijeron que parezco una loca. Que mejor dicho, parezco una niña de esas por ahí loca, pero ellas no saben. Entonces, igual, les contesté. Qué pena, pero es que yo soy la que cargo mi cabello, no son ustedes. Así que, pues, I'm sorry bebé. Primero yo, segundo yo. Y yo quiero mi cabello así. Terminé de cortarme, me lo terminé de cortar, me eché un tratamiento profundo que había hecho ayer con frutas. Me lo apliqué, me lo dejé 40 minuticos, me lo jugué. Así fue como me quedó. Ya voy a ir a echarme un gel de linaza. Me encantó. Es el momento de empezar a cuidarlo mucho más de lo que ya llevo. Lo siento muy suave. La verdad, hace unos dos meses el cabello se me estaba cayendo desde la raíz. Yo dije, no, ya voy a parar porque para mí qué es esa tintura, esos restos que tengo. Y ya decidí cortarme todo eso. Estoy muy contenta y no me importa lo que le digan. Ay, te trae a decir tu esposo, pues, que diga lo que le dé la gana. Pues, mi amor, el que lo quiera uno, que lo quiera como uno es. Y si no lo aceptan como uno es, pues, sorry bebé. Primero yo, con tal de que me ame yo. Y uno, la verdad, como uno se sienta. Porque si yo me siento fea, pues los demás me van a dar fea. Pero si yo me siento linda, pues sí o qué. No, no, yo estoy feliz. A lo bien que sí. Y no. Que eso les sirva de inspiración. Háganle, para adelante. Duro, duro si es. Porque le toca a uno tomar meras decisiones. Pero no, háganle que todo bien. Les muestro cómo me quedó mi corte. Me lo corté esta mañana. Me quité demasiado cabello. Eran siete meses de transición de color. Porque llevaba ya cuatro años en el cabello crespo. Me quité la miseria. Estoy con el cabello ya natural. Estoy muy feliz, muy contenta. Aunque acá en mi casa me dijeron que había caído como una loca. Que había quedado horrible. Pero la verdad, lo único que les pude decir fue. Pues lo siento bebés. Pero pues, yo soy la que va a cargar mi pelo. Y yo soy la que me quiero como sos. Y como yo me sienta, los demás me van a mirar. Y si no les doy el corte, pues se ríen. Yo me siento feliz y estoy muy contenta con mi corte. Espero que ahora que se me sea que me va a quedar así, súper esbordoreadita. De hecho, a mí me encanta el cabello corte. Entonces, tampoco es que me muera. Y siento que el cabello crece súper rápido. Es más, todo lo que me corté, porque fue demasiado. Lo siento bien en esta maldita. La tengo hermosa. La tengo hace dos años. Y está divina tan rosa. Niñas, que para adelante. Que sea lo que Dios quiera. Y no se preocupen. El cabello crece. Siete bien cuidado. Con más grueso mi cabello crece. Me quité totalmente la alicer. Pero no hice nada porque empecé otra vez nuevamente a tinturarme. Espero les sirva de inspiración. Soy muy contenta. Me quedó muy suavecito. Me acabé de aplicar el de linaza. Y soy muy contenta. Ok, ok, mis bonitas. ¿Qué tal les pareció la historia de Johanna? A mí me encantó. Aparte de que admiro su personalidad. Ella tiene un carácter y una actitud. De verdad. Es una inspiración para muchas. Y me fascinó cuando dijo, hágale que todo bien. Hágale que todo bien. Ser usted misma no pasa nada. No le está haciendo daño a nadie. No te estás haciendo daño a ti misma. No te estás haciendo un cambio extremo. Pues lo radical del mundo. Oh my gosh. ¿Qué se hizo esta chica? No. Estás volviendo a tus raíces. Tu cabello es una muestra de tus raíces. Tu ADN. Y así tú te hagas lo que te hagas en ese cabello para cambiar su textura. Tu cabello va a nacer, va a volver a crecer. ¿Cómo es? Crespo, rizado, ondulado, apro. ¿Cómo es? Como tiene que ser. Tú eres libre de hacer lo que quieras con tu cabello. Pero es triste que abusas de tu cabello natural, que es una bendición, es tu velo. Y llega un momento en que te quedas con tres mechas de escoba. Con tres pelitos. Y te preocupas. ¿Por qué? Por el abuso de la plancha, por el abuso de los químicos. En fin, que si la queratina, gastas un montón de dinero y tiempo planchándote el cabello para conseguir el liso perfecto. Por favor, nada de frizz. O sea, eres una esclava. Una esclava de las marcas, una esclava de los productos, de los químicos. No, sé tú misma, sé libre. Qué pereza estar gastando dinero, ahorrando dinero para hacerse la queratina. O sea, no sé, cada tres meses, que es un montón de formol y te estás envenenando lentamente. Te estás echando el veneno tú misma. Estás pagando para que te maltraten tu cabello y te, Dios no lo quiera, te da una alopecia. No te pongas a estar pensando en el qué va a decir la gente, les va a gustar o no. No, qué importa. O es que la gente te va a dar a ti, para el médico, cuando Dios no lo quiera, te da una alopecia, de tanto abuso de químicos o del calor. La gente te va a dar para los tratamientos. La gente te va a dar para las vitaminas, para que tu cabello vuelva y renazca. No, ¿cierto? Entonces, qué importa lo que la gente piensa. Sé tú, cierra los ojos y dices, voy a tomar la decisión, voy a empezar a cuidar mi cabello tal y como es. ¿Cómo es hermoso un cabello rizado, un cabello ondulado, un cabello afro natural? En serio, llama la atención. O sea, una mujer con un cabello rizado, bien cuidado, por donde pasa, llama la atención. O sea, es un cabello mágico. Para mí el cabello rizado es como una cascada que va cayendo. Precioso. Es como que tú le estás coqueteando al viento con tu cabello. Entonces, disfruta de eso. Ahora, si estás en la etapa de transición. La transición es cuando tú decides dejar crecer tu cabello al natural y vas cortando poco a poco. Está bien, yo lo hice por un tiempo y luego decidí hacerme el big chop. O sea, cortar así como hizo Johanna. Me lo corté todo. Y sin embargo, el cabello que me quedó todavía estaba maltratado. A mí me quedó más o menos unos dos centímetros de largo en mi cabello. Y la gente me hacía chistes, me decía que me parecía un niño, bla, bla, bla. Pero la verdad no me importó porque lo hice por mí, no para las personas. Y de verdad que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Volver a mí, a mis raíces, aceptarme como soy. Esto me ha dado más confidence, más confianza en mí misma. Me acepto. Y la verdad, si pasé la transición y pasé toda la etapa del crecimiento de mi cabello y tratando de cuidarlo para que por fin creciera, lo que se venga es pan comido. En serio, porque para nosotros de mujeres nuestro cabello es tan importante, es como un tesoro que llevamos. Entonces, pasar por una transición y luego por un gran corte es tener carácter. Por eso, Johanna, te admiro muchísimo. Y vas a ver que si te cuidas en tu alimentación, si descansas bien, si no le prestas atención, nada de estrés, nada de eso. Si disfrutas del crecimiento de tu cabello tal y como es, tu cabello va a crecer tan rápido, tan rápido y va a estar tan bonito y tan saludable, tan brillante, que la gente que ahora te critica, después van a estar detrás de ti, pidiéndote consejos, hasta te van a decir, ¿será que me puedes cortar las punticas? Porque es que tu cabello está tan bonito que me gustaría que me cortes las puntas, porque así se va a poner el mío. Entonces, mis niñas, para adelante. Si estás en el proceso de transición, no te des por vencida. Si te hiciste el gran corte, congratulations. Felicitaciones. De verdad, mis respetos. Usted es una guerrera, en serio. Y la admiro muchísimo, así como te admiro a ti, Johanna. Sigan adelante, no jueguen con su cabello, no jueguen con su salud. Ya les he dicho que todo lo que tú pongas aquí, en tu cuero cabelludo, solamente toma 26 segundos en absorberse en tu cuerpo. Así que si tú te pones loca, colocándote tintes cada 15 días, cada mes, el montón de químicos, no sé, la queratina y bla, 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 bla. Todos esos químicos se están absorbiendo y se están yendo a tu torrente sanguíneo. Y luego te vas a enfermar que si la tiroides, que si te dan fríos, que mareos, que una cosa, que la otra. Pero si tú misma te estás poniendo el mal. Así que, mis niñas, no está mal cambiar de color, pero hay maneras más naturales y bonitas y sanas de cuidarse, de cambiar el color de cabello, utilizando una hena natural o remedios naturales también, como la manzanilla o como el romero. En fin, hasta el café ayuda a cambiar el color de cabello. Pero no jueguen con su cabello, porque hoy ustedes pueden tener un montón de cabello y les puede fastidiar. Y en unos cuantos años van a decir, Dios mío, ¿qué pasó con mi cabello? Casi no tengo cabello. Entonces, eso me pasó a mí. Tenía tres mechitas, tres pelitos y estaba tan triste. Dije, Dios mío, después de que tenía tanto cabello, ahora esto ya no es ni cabello. En serio, hasta me daba vergüenza que me vieran con tanto poquito cabello. Ahora, miren, miren esto, miren todo el que está acá atrás, miren. Y me encanta, y me encanta llevarlo así, como está, al natural, como un león, lo desenredé con mis dedos, no le he puesto nada, está suavecito. Así voy a salir a la calle, mi vestido, mi vestido y mi cabello al natural, miren. Y así voy a salir a la calle. Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Y esta soy yo? ¿Y a quién le estoy haciendo daño? Ah, mi cabello, mi cabello es mío, soy yo, me encanta como me veo, como soy. Entonces, mis niñas, las invito a ser ustedes mismas, a amarse, a valorarse, a no dejar que nadie me las pisotee. El que las quiere, que las quiera como ustedes son. Y que no tienen por qué cambiar su esencia. Así pues, que si les gustó este video, no olviden darle like y suscríbete a mi canal para que hagas parte de mi familia Curly Bell. También trata de compartir el video para que haya más mujeres que se acepten, quien quita, que este video les sirva de inspiración a otra mujer que está bien triste porque está a punto de perder su cabello y tiene tres mechas de escoba. Esta esclava de los tintes y del que dirán. Así pues que mis niñas, no nos guardemos la información, pasémosla entre todas, pasémonosla entre todas. Las quiero un montón, el Señor las bendiga, bendiciones y feliz año nuevo porque el 2019 es de nosotras. ¿Ok? Las amo un montón. Besos, bye bye.